Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Oaxaca Sin Custodia, para nosotros es un gusto recibirlos como cada miércoles a partir de las 8 de la noche recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina 951-688-6981 también los invito a que descarguen nuestra aplicación a través de www.smc.tv para que nos traigan todo el tiempo ahí en su celular o en su computadora y no se pierda ninguno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Su encuentro viene acompañada por el Teniente Manuel Guzmán, titular de este programa de Oaxaca Sin Custodia Teniente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimada arquitecta pues aquí ya presentes y listos para platicar varios temas ¿Qué es lo que nos gusta de vacaciones? El Teniente muy amablemente nos ha traído, bueno a ustedes, el auditorio, le ha traído gente para este programa para que ustedes estén bien informados sepan de lo que está sucediendo en Oaxaca y sobre todo cómo se está trabajando y siempre el Teniente muy ocupado en ayudar a la ciudadanía y sobre todo mantenerla bien informada Tal es así que esta semana tuvieron el programa Municipio Promotor de la Cultura del Respeto a los Derechos Humanos en Ayokesco de Aldama, Simatlán, Oaxaca Programa de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Así es, mi estimada arquitecta con fecha 5 la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas Capítulo Oaxaca inició un programa mucho, muy interesante en la comunidad de Ayokesco de Aldama, Simatlán, Oaxaca denominado Municipio Promotor de la Cultura de Respeto a los Derechos Humanos obviamente es una es algo mucho, muy importante es un tema bastante destacado y pues merecía o merece o sigue mereciendo porque aún se están dando las capacitaciones pues de gente bastante calificada al respecto de varios temas el concepto fue multidisciplinario se habló por ejemplo de seguridad en el entorno social de la importancia de que el cuerpo de seguridad pública municipal de esa población conozca se entere se informe y domine todo lo relacionado a lo que es el bando de policía y buen gobierno a la ley orgánica municipal pero sobre todo a todos los artículos estipulados en las diferentes leyes reglamentos que tienen que ver con su actividad como policías en ese sentido y en apremio ahora de la justicia adversarial se dio especial connotación por conducto del licenciado y comandante César Hernández Cortés que es un muchacho bastante capacitado en este asunto del primer respondiente para que llevara esa información a los policías que dicho de él sea de paso son 10 5 por cada turno pero en mi intervención yo hice énfasis de que no se deben sentir mal por ser policías municipales más si se comparan con la policía estatal o con la policía federal al contrario los elementos de proximidad más importantes en Ayokesco de Aldama son sus policías municipales ¿por qué? porque el municipio a través del ayuntamiento a través del cabildo es la instancia inmediata al individuo y a la familia es ahí donde todos los habitantes van a resolver sus problemas de convivencia social de impuestos y de todo lo que dicte el ordenamiento municipal entonces los policías municipales al contrario deben estar empoderados dentro de sus facultades y competencias para poder desempeñar un excelente trabajo de seguridad no importa que sean pocos ¿por qué? ¿por qué? porque sabemos que ese estado de fuerza tan reducido está bastante relacionado con las condiciones presupuestales del municipio y es un municipio pobre se trata entonces de que el servicio que realizan estos gendarmes sea calificado de manera cualitativa de calidad de servicio y es por eso que se llevó al licenciado lo vuelvo a repetir César Hernández Cortés a la licenciada Floribeta Hernández Santos que también es muy es una persona muy capaz que domina preparada que domina todo lo relacionado a la prevención del delito de una manera magistral además con una sensibilidad de una de un don de gente extraordinario que cautiva cautiva el auditorio también tuvo su participación el comandante Humberto Leonel Arango Quirós yo siento que Arango es el preparador físico más destacado de la policía estatal son años de trayectoria es un hombre que tiene perfectamente visto y ejercitado todo el intelecto y toda la práctica en relación a cómo manejar el PR24 todos los instrumentos de defensa que portan los policías también estuvo participando el el licenciado Manuel Manuel Arturo Manuel que les habló sobre el estado de derecho sobre la constitución política con desde luego con la presencia del síndico municipal y de la regidora de educación entonces y el presidente municipal que inauguró desde luego todo este programa mañana tenemos dos conferencias magistrales una que va a dar el master coach Álvaro Jiménez en su calidad de comisionado de la sede HP de Oaxaca que tiene que ver con inteligencias exitosas se trata de motivar de incentivar de que esa autoestima se eleve como yo le digo a los policías municipales no porque tengan carencias se sientan menos al contrario de lo poco hagan bastante supérense demuéstrenle a la comunidad que pueden trabajar creen sean creativos métanse en la cabeza que la frase que si se puede se logra entonces es por eso que les llevamos esta esta conferencia en especial y luego va a tener intervención la licenciada Claudia Luján Carreño con una conferencia dirigida a las mujeres porque las mujeres es lo de hoy es lo de hoy que en que va a versar esta conferencia precisamente en la autoestima de las mujeres no en su dignidad no en el amor propio en todos esos valores y principios que la mujer debe tener consolidados sobre todo para poder prevenir las condiciones o la proclividad que se da muchas veces al sometimiento y de ahí se genera la violencia intrafamiliar se tolera se solapa entonces van a tener esa participación esperemos que haya una concurrencia como ha sucedido todos estos días de manera muy copiosa y cerramos el viernes con una conferencia magistral por parte del doctor Vitor Hugo Guterres Yañez que es el comisionado presidente en Iberoamérica y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas con la conferencia denominada Derechos Humanos y si alguien sabe de ese tema pues es Víctor Hugo es un hombre bastante culto un jurisconsulto muy calificado a nivel nacional e internacional que viene con toda humildad a dar esa conferencia a una comunidad de Oaxaca y ya clausuramos vamos a tener todo un protocolo de entrega de reconocimientos tanto a los que recibieron los cursos como a quienes los impartieron y desde luego se va a develar una placa que le va a dar la significancia como municipio promotor de la cultura de respeto a los derechos humanos Ayokesco de Aldama Simatlán Guarra Teniente ¿cómo fue el acercamiento por parte de las autoridades o de parte de la comisión hacia el municipio para poder hacer estas actividades? Bueno la profesora Isabel que es la regidora de educación se acercó con la licenciada Claudia Luján o sea comisionada pues para comentar y para intercambiar puntos de vista y de ahí nació la idea de poder llevar este programa a Ayokesco y desde luego ya se fueron involucrando el síndico los otros regidores el propio presidente municipal que yo sí quisiera enfatizar qué personajes qué personas tan nobles tan bondadosas tan generosas preocupadas por llevarle a su pueblo la mayor información que se pueda donde la atención es comedida para los ciudadanos es atenta para todos aquellos que van a pues a visitar el municipio a gestionar algún trámite de verdad que estamos muy muy gratamente sorprendidos de toda esa actitud tan positiva y bueno nosotros este programa en el municipio ya lo tenemos como comisión y lo echamos a andar en Ayokesco y la verdad está resultando un verdadero éxito o sea que se inauguró este programa que se tiene con el municipio de Ayokesco así es es el primero es el primero pero también y resultó sensacional y todo un éxito así es y también un saludo al suboficial Oscar Uriel Hernández López que es el comandante o el responsable de la cédula de proximidad social y participación ciudadana de la Guardia Nacional de verdad son cinco los que constituyen esta cédula cinco guardias nacionales pero también altamente calificados o sea independientemente de lo calificados que estén todas las personas que han participado en este en este programa hay algo que los caracteriza el querer ayudar el querer capacitar para que los ciudadanos tengan una mejor cultura desde luego pero yo creo que la mejor característica es el don de gentes sí o sea hay muchas personas que luego van asumen posiciones doctorales leen su currículum creo que la conferencia nada más de la lectura del currículum se lleva a media conferencia y este y no estos muchachos tanto César Florecita Claudia Álvaro César Arango estos muchachos de la Guardia Nacional son altamente motivadores su conferencia se vuelve una gran plática porque permiten o logran que las personas que están escuchándolos les pregunten y obviamente reciben respuestas directas contundentes reales con ejemplos y eso pues hace una dinámica didáctica mucho muy interesante porque ellos independientemente de tener el conocimiento tienen también la experiencia y algo que yo siempre he dicho bueno si vas a impartir un curso una conferencia es porque dominas el tema y también lo has llevado a la práctica para poder tener esa empatía y en dado momento nosotros cuando lo estamos escuchando muchas veces nos dejamos llevar más por los ejemplos por las vivencias por las experiencias y el compartir estas experiencias por otro nivel también más si de verdad ha sido una experiencia mucho muy interesante y obviamente la comisión iberoamericana estamos muy contentos porque una de nuestras máximas preocupaciones es precisamente la seguridad y la seguridad es un tema como lo hemos dicho ya en este programa de Oaxaca sin custodia al cual se le debe poner especial atención y hablando de seguridad cibernética que fue la que llevó la Guardia Nacional pero antes dieron una ponencia sobre las facultades funciones misiones visiones y competencias de la Guardia Nacional entonces ahí nos enteramos de todo todo el badaje de temas y de asuntos que traen como organización como corporación y de verdad es inmenso hay que aprovecharlos de verdad hay que aprovechar a la Guardia Nacional porque tiene esa disposición de ayuda de auxilio de colaboración ahí los padres de familia recibieron por fin información mucho muy direccionada sobre el daño que le pueden causar a sus hijos el mal manejo de las redes sociales y ese es el gran mensaje que le queremos dar a los padres de familia por favor cuidemos a nuestros hijos en las redes sociales es donde se encuentra más asentado el delito que conocemos como trata de personas ahí está el enganche está la manipulación está el engaño y por consecuencia muchísimos adolescentes caen en esas redes de la criminalidad organizada y son objeto de explotación sexual de robo de menores y hasta del tráfico de órganos es un asunto de verdad mucho muy agigantado que por la impunidad se ha vuelto así gigante ¿no? entonces ahora el crimen común ya no lo es tanto ¿por qué? porque la impunidad genera reincidencia esa reincidencia trae como consecuencia que se organizen empiezan a captar recursos se sofistican hasta volverse una criminalidad de alto impacto entonces yo creo que las autoridades ya también les debe caer el 20 en buen plan para que se pongan a trabajar yo ya no sé ni cómo pedírselos así si como ciudadano exigiendo el derecho para que nos proporcionen seguridad o me pongo a rezar o me pongo a llorar o qué de qué manera o de qué forma les podemos exigir que se pongan a trabajar de verdad son tiempos contundentes esto de la pandemia vino a complicar muchísimas cosas independientemente de la salud sí que es de verdad alarmante el número de contagios y de muertes que ha traído este virus pero además todos esos desenlaces de carácter social que trajo como consecuencia la propia violencia la delincuencia ¿no? la este en esta en esta época de la pandemia usted cree que haya aumentado debido a que bueno a que se están ocupando más las redes sociales como medida de distracción y también en dado momento para trabajar para las clases que se haya aumentado por esta situación más la violencia bueno y los casos de en internet la sí o sea se ha aumentado mucho por las redes sociales pero es un es un es un fenómeno de formación que ya traemos por ejemplo las mujeres mientras sigan pensando esa frase que mátame pero no me olvides van a estar perdidas y nosotros los hombres mientras sigamos pensando que a las mujeres hay que ofrenderlas hay que controlarlas hay que someterlas hay que golpearlas estamos perdidos también se tiene que generar una nueva cultura una cultura que dé como resultado una sana convivencia en donde los géneros puedan integrarse de manera armónica donde el entendimiento sea la principal virtud donde la comunicación sea el concepto más esencial en todas partes en la casa en el hogar en el trabajo en la escuela en todas partes se tiene que generar ya esa comunicación porque estamos corriendo el riesgo de marcar una división una brecha entre ambos géneros de desprecio o sea te soporto porque tengo que soportarte pero no te reconozco absolutamente nada entonces se va a dar la falsedad se va a dar la hipocresía entonces yo creo que aquí es importantísimo también como sociedad que rescatemos los principios y los valores que se han ido perdiendo se han ido perdiendo a los hombres nos deben interesar mucho los asuntos de las mujeres y no por metiches claro sino porque nos interesan las mujeres por muchos por muchos lados pues ¿no? sí tal es el caso sí teniente que usted está tan interesado también en estos temas que precisamente tuvimos un especial de Oaxaca sin custodia en donde tuvimos a integrantes del grupo reto precisamente ahorita que estamos en octubre de mes de hacer conciencia de la lucha contra el cáncer de mama entonces es ahí donde usted está poniendo el ejemplo de cómo los hombres deben de interesarse en los temas que a las mujeres nos competen sí y no son no son posturas falsas ¿eh? sí, no de verdad lo estamos haciendo de manera muy comprometida pues venimos ¿no? la abuela la madre tengo dos hermanas luego tengo dos hijas mi entorno son muchas mujeres ¿no? entonces y además yo creo que mi papá ya descansa en el Eterno Oriente yo creo que en la casa había matriarcas pues ¿no? entonces nos formó bien nos formó bien mi mamá estimando y apreciando a las mujeres ¿no? eso es importante reconociendo respetándolas entonces ahorita tuvimos esa comunicación con el grupo reto que es pues son un conglomerado de mujeres que se dedican precisamente a ayudar a las mujeres que padecen el cáncer de mama entonces pues generosamente aceptaron venir a platicar en este espacio de Oaxaca sin custodia desde luego una entrevista muy bonita que se les hizo mi estimada arquitecta en donde ellos pudieron expresarse de manera amplia todo lo que vienen haciendo que de verdad es sorprendente de verdad es sorprendente y bueno pues recurrieron a la comisión y nosotros el día 21 vamos a estar obsequiándoles una obra de arte que también nos donó a la comisión el artista Kino que es oaxaqueño radica en la ciudad de Monterrey en estos momentos pero es un artista muy reconocido a nivel internacional entonces esa obra yo creo que les va a servir de mucho porque pues la van va a servir de financiamiento la van a vender la van a agripar y de ahí captar recursos para poder ayudar a estas mujeres con cáncer y vamos a estar mucho muy pendientes de estar ayudando en la medida de nuestras posibilidades somos una organización sin fines de lucro o sea nosotros no cobramos por todas estas capacitaciones que acabamos de comentar nosotros no somos donatarios tampoco ni recibimos donaciones estamos fuera de ese de ese concepto a los que se ubica las asociaciones civiles o se les ubicó no nosotros de nuestro propio peculio nos cooperamos y vamos adquiriendo cosas para ir entregándole a los sectores que pensamos son los más desprotegidos hemos obsequiado con la entrega de cubrebocas también cubrebocas este básicos alimentos casi no me toco no me gusta tocar mucho ese tema porque de verdad te ha sido un universo de donaciones pero además en serio en serio y entregárselo entregárselo entregándoselo a la gente más necesitada en su propia casa y tocándole su propia puerta no no me gusta tocar el tema ni menos fotografías ni nada de eso ni videos porque sería tanto como mercar con la pobreza o sea estar siendo parentalistas no veanme como estoy ayudando y no la verdad eso no es la forma de ser propia nuestra ni queremos que sea una política de actuación de la comisión pero sí sí han sido muchos los recursos que se han canalizado que se han vuelto pero es importante decirlo para que la gente sepa todo el trabajo que realiza la comisión iberoamericana de derechos humanos y sobre todo el cuando uno a lo mejor no tiene esa capacidad o en ese momento esa solvencia económica pues aporta uno con su conocimiento como lo hace la sea Floriver como lo hace el comisionado Álvaro la comisionada que están que van y dan sus conferencias sus ponencias así como cada uno de los comisionados hace una labor y está siempre pues entregando lo mejor de sí sí no pero eso es de verdad yo estoy muy contento con la comisión son 65 personas entre hombres y mujeres de verdad usted forma parte de ello entonces de verdad de verdad muy muy participativos muy generosos en su forma de ser muy entregados altruistas y eso nos ha ayudado mucho pero también hay otros hay otros agentes externos a la a la comisión que han estado muy presentes por ejemplo el diputado Luis Alfonso Silva Romo desde aquí lo saludamos él se ha esmerado bastante en estarnos apoyando nos ha estado ayudando con recursos con recursos físicos pues nosotros no recibimos ningún tipo de dinero todo en especie entonces este está Jesús Ruiz Solmedo del colectivo vecinal Oaxaca que también está muy muy entusiasmado apoyando a la gente a través de la comisión a través del colectivo que él que él encabeza se suma Alianza Inteligente ¿no? con Lalo Castillo Carlita Jiménez Otomí Edgar el doctor Martel el ingeniero Matos y otros personajes aquí de Oaxaca que están muy muy también interesados en ayudar las logias mazónicas también estamos en vías de entregar un donativo fuerte por parte del colectivo vecinal Oaxaca al seminario pontificio de la Santa Cruz ¿no? entonces estuvimos también haciendo mucha presencia en Peniel la iglesia cristiana Peniel saludamos a Víctor Escobar su este pastor y de verdad es una toda una amplitud ¿no? con los sismos del 17 de 2017 fueron prácticamente 200 toneladas las que entregamos allá en el Istmo de Tehuantepec de ayuda desde básicos hasta casas de campaña lona ¿no? todo ese tipo de cosas que en ese momento se requería entonces pero lo más bonito es que más que en lugar más que regalar recursos en especie estamos obsequiando conocimientos conocimientos de todo tipo de todo tipo y que además en boca de quienes profesionalmente son líderes extraordinarios son conferencistas internacionales y nacionales que cobran una buena lana por sus conferencias ¿eh? y aquí los están y aquí los están regalando y además con tiempo ilimitado ¿eh? y ellos felices en ningún momento se han negado a participar al contrario ellos piden participar entonces eso habla muy bien de la calidad humana que se tiene con los comisioneros está la maestra Victoria Luis que desde aquí le aviso maestra que ya la vamos a programar una conferencia si alguien quiere saber realmente así ¿eh? si alguien quiere saber realmente de todas las potencialidades y capacidades que tiene un aparato de alta tecnología o de vanguardia un aparato inteligente la maestra Victoria Luis es catedrática de la facultad de contaduría y administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca mis respetos está Willy Navarro otro también protagonista en cuestiones de conferencias con una gran capacidad de convencimiento de motivación un líder extraordinario ¿no? la conferencia que se va a tener el día lunes desde luego está nuestra nuestra comisionada lo quise dejar para el final pero yo creo que va siendo tiempo que lo toquemos porque nos va a dar mucho de qué hablar teniente está nuestra la maestra Yasmín Ramírez sí a ver muchachas muchachos ¿no? sí si quieren enterarse a ciencia cierta de en qué consiste el por qué el qué quién cuándo dónde cómo por qué para qué todo ese entorno sobre las relaciones tóxicas escuchen a Yasmín Ramírez de verdad una neurocoach joven joven tremendamente capaz tremendamente capaz ¿no? entonces ahí va a estar precisamente una dando una conferencia el día lunes en el restaurante El Molletón es a las 4 de la tarde aquí en la ciudad de Oaxaca Juárez que va a hablar sobre relaciones tóxicas pero es bueno cuando hay una relación de pareja y se mandan un mensaje por celular cuidado y se quedan palomitas azules un teléfono o el otro porque ya empiezan a pensar qué estará haciendo con quién estará haciendo cosas ¿no? porque no me contestas ¿no? y eso es una una parte de entonces ahí viene todo este tipo de cosas que las estamos llevando a los sectores donde pensamos nosotros pueden ser mayor efectivo es que en realidad ahora ocupamos la palabra tóxico de lo más común coloquial y cuando realmente nos enteramos o nos metemos a fondo a ver esto ¿realmente ha habido casos en que termina muy mal? pues yo creo que la actitud tóxica se traduce en violencia ¿no? tarde o tembano sí, sí, sí es eso desenlace ¿no? y ha habido casos terribles en donde uno acaba preso y el otro muerto o muerta y no sí, es terrible independientemente del proceso que uno va pasando en esto y toda la enfermedad que a uno le va causando no, sí entonces por eso precisamente estamos programando todo esto y la idea es que tener toda una pues una un abanico multidisciplinario de temas para irlos llevando y haciendo conciencia yo creo que una forma una buena forma de prevenir bastantes cosas sobre todo hablando del tema delictivo es haciendo conciencia ciudadana eso es mucho muy importante de verdad esto que estamos padeciendo la pandemia nos debe de dar varias lecturas la primera es que entender la fragilidad de nuestra salud como en un momento nos infectamos y nos vamos a la tumba como en un momento nos podemos enfermar y podemos tener una consecuencia grave o sea tenemos que darle mayor valor e importancia a la salud y preocuparnos también por la salud de los demás debe haber una reciprocidad ¿no? un buen entendimiento yo te cuido tú me cuidas esa es una de las grandes lecturas ¿no? la otra que tenemos que en un momento dado estar conscientes de la importancia de los confinamientos o sea si la autoridad dice en un momento dado no salga pues no salir ¿no? pero si o salir pero hacer las cosas esenciales y si van cambiando los colores en los semáforos pues ir actuando de acuerdo también a los colores porque hay algo hay algo también que se llama economía ese es el problema también ¿no? ¿cómo se van a resolver los problemas de cuarnecerse cobijarse alimentarse si no entra la economía a la casa ¿no? este también es lo yo creo que es una de las mayores complicaciones que trajo este asunto de la pandemia o que está trayendo porque todavía no todavía no es superado entonces y la otra lo otro lo otro lo otro también importante que esto del coronavirus nos vino a demostrar que dentro del hogar pareciera ser que los que habitamos un hogar cada día nos soportamos menos ¿sí? ¿por qué? porque a través de esos confinamientos o como consecuencia de esos confinamientos se disparó la violencia intrafamiliar sobre todo ¿no? entonces hay muchas cosas en las que se tienen que trabajar como humanidad como estado como municipio como nación en donde tenemos que ponderar el sano entendimiento entre las personas de verdad la sana convivencia no quiero verme así muy así como si fuera yo la madre de Calcuta no es el afán imitar lo que hizo esa gran señora sino realmente tomar referencias de ella y de otros personajes más para podernos decir todos en un conjunto que hagamos algo por volver a ser quienes éramos y quienes éramos era precisamente ciudades y comodidades seguras sin violencia con respeto con caballerosidad productivos dinámicos o sea tenemos que volverlo a ser porque la tecnología si es mucho muy importante para el desarrollo pero creo que también a ciertas mentes les afecta demasiado ¿no? entonces ahí hay que asumir varios cuidados ahorita usted en cuanto a la tecnología y redes sociales bueno nos comentaba este hacer hablarle a los papás ¿no? sobre alertarlos para que estén al pendiente y vigilen cuál es la actividad de sus hijos cuando ocupan las redes sociales ya sea Facebook ya sea Instagram todo esto pero también como adultos ahí se corre cierto peligro y yo leía una nota de usted donde decía que bueno el robo de identidad ¿no? pues eso sí porque sobre todo en Facebook pues las cuentas falsas ¿no? en donde esas cuentas falsas ponen una fotografía de una persona y empiezan a mandar este empiezan a mandar mensajes para que les acepten la invitación y es ahí donde se empiezan a dar muchísimas situaciones es bien cierto es bien cierto miren ahí no sé si sean certezas o tabúes de que por ejemplo que Facebook se apropia de toda la información de cada uno de los que están integrados de que el Google también sea como sea tenemos que ser más cuidadosos para la información que subimos a estas redes sociales ¿no? entonces ¿por qué? porque si nos mostramos demasiado nos volvemos objetivos calificados y clasificados de la criminalidad si estamos nosotros mostrando que existe riqueza nos volvemos candidatos para un secuestro ¿no? si un si le decimos a qué escuela van nuestros hijos exactamente entonces estamos facilitando la acción delictiva queriendo o no queriendo estamos facilitando entonces hay que ser mucho muy cuidadosos en eso del robo de identidad si de inmediato lo detectan ahí mismo en Facebook denúncienlo para que la misma red social lo cancele y bueno y estar mucho muy alertas son momentos en donde nos tenemos que comportar bajo tres principios fundamentales seguridad es seguridad desconfianza y reacción seguridad desconfianza y reacción eso es lo que tenemos que estar nosotros cuidando en todo momento tener como una doctrina de pensamiento qué quién cuándo dónde cómo por qué para qué cómo hago dónde voy quién me auxilia quién auxilio quién ayudo quién recurro dónde denuncio todo eso tener estar adoctrinados para en un momento dado ser preventivos y tener la capacidad para ser reactivos con oportunidad ¿no? entonces ahí tenemos nosotros como ciudadanos que aportar bastante ¿no? entonces esto es lo que lo que se ha hecho esperemos que este granito de arena contribuya mucho para la seguridad para la armonía dentro de la sociedad y para los mensajes que estamos pretendiendo darle a la gente de que esmeren su cuidado personal y colectivo sí recordando en programas pasados cuando vino este Floribeth me preguntaba ¿no? hablábamos de esto de las redes sociales y cómo lo ocupan los niños y cómo los niños logran abrir una cuenta ¿no? cuando se supone que un menor de edad no lo tiene permitido y aparte pues no es para niños una red social pues decía bueno pues es muy fácil poner datos falsos ¿no? y hasta a mí me decía bueno yo estoy segura que si cuando tú abriste tu cuenta no leíste toda la política y todo no me leíste aceptar aceptar y sí en realidad eso hace hacemos la mayoría ¿no? porque yo también caí en ese en ese error de realmente no leer la política que maneja Facebook ¿no? entonces donde dicen que ellos pueden ocupar de alguna manera nuestra información también pues al final de cuentas y ella también nos comentaba ¿no? a veces uno sube fotos y por más que uno las borre del dispositivo pues siempre se quedan ¿no? sí y ahí por ejemplo hay ejemplos muy claros ¿no? desde y yo se los pongo de tarea a las personas que nos están viendo ¿no? vámonos a los adolescentes ¿no? el papá si el papá o la mamá le pide la contraseña de su Facebook a su hijo ¿qué? ¿qué le conteste mi sistema arquitecta? pues que no que no pero pero lo malo es que los papás se van a conformar con esa respuesta ah sí ah bueno no me la quieres dar bueno entonces yo sugiero que está bien no nos vamos a poner aquí a discutir ahorita que a la fuerza ¿no? no, 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 no que anoten esa contraseña de Facebook que la pongan así una especie como de con cinta canela que la envuelvan una como pelota y cuando y ahí la tengan de tal manera que cuando no aparezcan pues la mamá lo primero que va donde va a buscarlo va a ser en su red social entonces que cuando menos pueda encontrar esa contraseña de Facebook para poder pues ahí entrar ¿no? al Facebook de su hijo ahora si se lo da que bueno y también los padres respetar pues el chamaco el muchacho pues reclama también respeto a sus libertades públicas a su profetividad son además son condiciones y derechos que se han ido ganando a través del tiempo ¿no? sí entonces pero bueno pero no por eso hay que dejar de supervisar mientras estén tutoriados mientras los padres serán tutores de sus hijos tienen toda la opción y toda la responsabilidad para poder supervisar lo que están haciendo ¿no? y lo deben de entender también los niños y los jóvenes pero eso es un es un buen ensayo háganlo van a ver qué tipo de respuestas van a recibir y de ahí ya van ahí ya la van calculando ¿no? ahí van sabiendo qué es lo que van a hacer y a qué problemas en un momento dado se pueden enfrentar o cuáles son las cosas que se tienen o las acciones que tienen que asumir para el mejor control de sus hijos ¿no? entonces y la otra también es de que pues muchas veces los padres le dicen a a los hijos estás cometiendo este error pero pues el hijo le va a decir que eres mi espejo y es ahí donde va a entrar el dilema es ahí donde va a entrar el dilema ¿no? oye ¿por qué eres peleonero? se lo estoy viendo ¿no? ¿por qué es borracho? no ¿por qué tomas? pues lo estoy viendo lo estoy viviendo entonces de verdad eso es una cuestión amplísima amplísima tan amplia como la bóveda ¿por qué eres agresivo en la escuela? así es ¿por qué eres agresivo conmigo con mi mamá con mi mamá ¿no? más se habla del famoso bullying pues ahí tan grave es el agresor como el sometido ¿no? los dos tienen particularidades psicológicas muy definidas y que si no se atienden sí pueden llegar a una gravedad ¿no? entonces esto es lo que en donde estamos caminando y nosotros sí queremos poner la la comisión a disposición de la gente para que sepan pues que existe ya llevamos dos años y medio con tareas muy intensas aquí en en Oaxaca hemos informado a través de los medios de comunicación algunas de las muchas cosas que se han hecho la mayoría de lo que se ha realizado pues está en nuestras propias redes sociales así es entonces una de ellas es por ejemplo twitter es arroba cdhpda pues así así en facebook también cdhpda ¿no? y es este donde nos pueden encontrar perfecto teniente sí para que la gente no con el afán de decir ay sí vean cómo este hacemos o se hace la voz sino realmente para que vean cómo se trabaja y las personas que en algún momento también quieran aportar algo pues será bienvenido ¿no? siempre para ayudar a la ciudadanía ¿no? pues eso es lo que eso es lo que estamos intentando de hacer aquí por ejemplo con con el con el corporativo de medios de comunicación con su director general cornelio merlín con usted misma estamos mucho muy agradecidos por toda esta apertura todos los espacios que nos han generado que nos ha permitido pues penetrar aún más en el aspecto social para pues llevar este mensaje de paz o sea estamos muy interesados también en el fortalecimiento de la cultura de la paz eso nos interesa muchísimo muchísimo entonces hemos participado en propuestas internacionales que están relacionadas con la paz de niños niñas y adolescentes muy interesantes yo me siento mucho muy contento porque la última postulación que hicimos ahí queda demostrado de la de la tensión de que se le tuvo la organización internacional King Reich a la propia comisión al haber aceptado una postulación nuestra entonces ya somos importantes y lo digo así con mucha sencilla con mucha humildad ¿verdad? al principio no la creíamos no, no, no no, no pero pero ahora pero ahora de verdad digo nos sentimos mucho muy motivados nos sentimos empoderados pues es la palabra ¿no? ¿por qué? porque ahí están las respuestas ¿no? eso quiere decir que se está trabajando bien estamos sí o sea estamos nos basando nos estamos basando mucho en los protocolos de la ONU la OEA la UNESCO la Organización Internacional del Trabajo entonces este vamos con esa ruta esta ya ya platicamos con el licenciado Ángel Villabreal director del Instituto de Educación en Oaxaca para que ya una vez que se supere este asunto de la pandemia iniciemos en conjunto el YEPO con la comisión un programa de fortalecimiento de la cultura de la paz desde las aulas desde las aulas ya tuvimos también un convenio firmado tenemos un convenio firmado con la barra oaxaqueña de abogados y pasantes de derecho independiente que preside nuestro amigo Saúl Ángel Villarreal para en un momento dado llevarle asesorías gratuitas a gente que necesite saber de toda la técnica del derecho y de procedimientos y de defensoría cuando se vea una situación jurídica adversa ¿sí? tenemos un convenio firmado con el COBAO con la dirección del migrante con la facultad de contaduría y administración de la Benito Juárez con Corte B ¿no? entonces estamos con la organización internacional Bukner internacional Bukner México que se dedican al cuidado de la niñez y de las familias un programa muy interesante se llama familia de acogida sobre la adopción sin pasar por un albergue ya en el tiempo de mi Villanueva como presidente del tribunal se avanzó bastante estamos ya buscando el acercamiento con el doctor Pinacho que es ahora el presidente del tribunal y que le manda un saludo es un entrañable amigo muy apreciado para poder darle seguimiento a todo esto o sea si tomamos en serio nuestro rol social si le damos importancia a nuestra organización y Dios nos bendice con el solo hecho que no seamos con fines de lucro a nosotros háblenos de todo menos de dinero y no es porque nos las queramos dar aquí de muy acá pero no o sea si nos ayuda bienvenido el dinero pero pues también tenemos que dar esta parte de nosotros de ocuparnos de nuestros paisanos de nuestra ciudadanía pero en el caso inclusive hay directivas que nos rigen ningún comisionado cuando su actuación sea en representación y en ejercicio pleno de su especialidad como comisionado de la CIDHPDA puede hacer tareas con fines de lucro si lo hace se le expulsa consejo de honor y se le expulsa entonces todo es sin fines de lucro sin fines de lucro por ejemplo los artistas que nos han donado obras ya han sido varios los propios artistas se les da evidencia y constancia de donde se entrega la obra y por qué motivo se entregó esa obra que ellos amablemente nos donaron entonces estamos privilegiando la transparencia la transparencia ¿por qué? porque si estamos mandando un mensaje de seguridad de prevención de cordialidad de respeto ¿no? de orden de disciplina a la gente pues hay que empezar con nosotros mismos claro así es parte importante para nosotros es la la seguridad y este y pues se trabaja de buena voluntad así es y es el el asunto es que bueno hablando de la buena voluntad pues también estamos ya vinculados con la UNICEF y nombramos a nuestra embajadora de la buena voluntad la cantante Nilser saludos y de verdad extraordinaria tiene 17 años la niña y tiene una capacidad tremenda para cantar para conducir programas para decir poemas tiene una adicción extraordinaria entonces muy talentosa y como ser humano extraordinaria de tenerla aquí en Oaxaca sin custodia y la verdad nos dejó nos dejó impactados y por algo es nuestra embajadora de la no y así es entonces embajadora de buena voluntad entonces este pues y la otra cuestión también que le estamos dando muchos espacios a los jóvenes ya los que estamos aterrizando ya en otros pisos como si fuéramos la latinoamericana es lo máximo como que ya vamos dando ya vamos dando este tiempo y espacio ¿no? a las nuevas generaciones para que todos son unos verdaderos tipazos y amigos todos los comisionados de verdad son unas personas increíbles tengo la oportunidad de convivir ya con varios de ustedes y siempre hay algo que aprenderles siempre de verdad ¿no? sí y entonces está pues no es por presumir ¿no? pero 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 por ejemplo la lección Oribe ella es licenciada en criminología criminalística por el CLEO 9.9 de promedio mi arquitecta 9.9 o sea ahí está ahí está ahí está un claro ejemplo de que la juventud estudiosa va a la vanguardia del desarrollo sí individual y colectivo César Hernández también es licenciado en criminología criminalística y 9.2 de promedio entonces pareciera fácil jóvenes súper talentosos y son muchachos que no tienen más de 23 años no son súper jovencitos entonces y los escucha usted hablar con una facilidad y con un buen manejo que es bueno si esta experiencia ¿dónde la tienen? y aquí es la otra cuestión un joven lo primero que le preguntan en cuestiones o en condiciones laborales ¿y qué experiencia tienes? pues permítame todavía no a eso vengo a eso vengo aprender y hacer para tener experiencia y qué bueno que se le han dado las oportunidades a estos dos muchachos de trabajar en lo que les apasiona que es la seguridad ya eso que nos debe un programa sí entonces pues hay mucha discusión y así puedo numerar a todos y cada uno de los comisionados está la doctora Daniela Matus está la doctora Miroslava Echebría Sierra ella es juez penal y es presidente del consejo de mediación es comisionada nuestra ¿no? está el doctor Maruc está el licenciado Santillán está el doctor Alfonso Vargas Flor está el licenciado Eduardo Ramírez Martí están todos entonces ahorita nos llevaríamos para decir todos los nombres nos llevaríamos prácticamente el programa pero pero ahí están y saben todos ellos del gran aprecio que se les tiene y del reconocimiento que se les tiene y qué bueno que nos siguen acompañando siguen acompañando este esfuerzo no y sobre todo una gran sorpresa que le tenemos a nuestro auditorio es que próximamente se va a estrenar la hora de la concesión hidroamericana de los derechos humanos para el desarrollo de la fábrica aquí por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y obviamente pues quien más que nuestro presidente doctor Víctor Hugo Gáñez para inaugurar este programa este programa obviamente acompañó de nuestro presidente también comisionado el teniente Manuel Guzmán van a dar apertura a este programa en donde van a poder participar todos los comisionados y ustedes van a conocer toda la labor que están haciendo no para ego de nosotros como comisionados sino para que sepa la ciudadanía el trabajo que realmente nos ocupa a nosotros comisionados para el bienestar de nuestro estado así es entonces esa es la dinámica y estamos para servirle a todo Oaxaca estamos ahí está nuestras redes ahí nos pueden mandar el mensaje el Facebook personal de sus servidores público Manuel Guzmán García si me encuentran entonces ahí nos pueden mandar mensajes sin ningún problema ¿no? Sí, sí, siempre también sube ahí el teniente tips de cómo cuidarnos de cuando nos roban el celular ¿no? siempre está el teniente dándonos los consejos para nuestra seguridad porque al final de cuentas lo más importante para nosotros es la seguridad de la ciudadanía así es entonces yo creo que la fraternidad social es lo de hoy ¿no? tenemos que ser fraternos entre nosotros ayudarnos y bueno y saber que la vida se va en un suspiro ¿no? entonces mientras estamos en ella pues vivamosla de la mejor manera posible ¿no? entonces entiendo y reconozco que la verdadera riqueza no es el dinero la verdadera riqueza es la salud es la salud de verdad y también se tiene que entender y saber que quienes tengan todavía a su padre a su madre o a los dos que se esmeren en cuidarlos que se esmeren en cuidarlos porque cuando ya son personas de la tercera edad muchas veces las familias o los integrantes de la familia los hijos o algún integrante se vuelve despreciativo se vuelve indiferente se vuelve indolente en el cuidado de sus padres entonces nada más recordemos ¿no? a quienes les debemos la vida y a quienes les debemos muchísimas cosas para que podamos quererlos y respetarlos pero sobre todo cuidarlos en esa última etapa de su vida ¿no? yo difiero en el sentido de que se piense muchas veces de que los hombres o las mujeres de la tercera edad ya no pueden hacer nada no difiero difiero son hombres y mujeres de bien libres y de buenas costumbres que trabajaron toda su vida que ya alcanzaron la plenitud y que están en una etapa de estabilidad ¿no? de descanso tal vez para en donde después de trabajar arduamente pues se dieron encontraron esa condición pero ahora tenemos que destacar que a ellos se les debe pagar no por lo que hagan ya sino por lo que saben por lo que saben si las nuevas generaciones se dan a la tarea de aprovechar todas esas experiencias todas esas potencialidades asesorándose de esos comentarios que les pueden dar las personas de la tercera edad su mundo va a cambiar se va a mejorar se va a ser más expresivo se va a ser más práctico se va a ser más eficiente porque esas personas poseen el conocimiento que les dio la vida ¿no? entonces hay que aprovechar si nos damos a esa tarea vamos a entender muchísimas cosas y especialmente cuidemos a nuestros hijos porque en un descuido en un descuido nos lo roban nos lo matan nos lo secuestran o hasta trafican con sus órganos cuidemos a nuestros hijos es por ello que la Comisión Iberocana de Derechos Humanos por Desarrollo de las Américas Oaxaca tiene un programa muy fuerte muy especial que se llama precisamente cuidemos a nuestros hijos y cómo lo estamos haciendo a través de información divulgación trípticos trípticos talcamonías para postales ¿no? para que ese mensaje llegue a donde más se pueda ya cada quien se va a interpretar ese concepto ¿no? cuidemos a nuestros hijos entonces eso eso viene a sumarse a una serie de programas está también nuestro programa de Oaxaca Destino Turístico Seguro ya son dos hoteles los que han sido acreditados como destinos seguros el primero de ellos Casa Garay y el segundo Casa Barroco los dos hoteles majestuosos en la ciudad de Oaxaca pero de verdad impresionantes una belleza extraordinaria que hay en sus interiores es increíble pues ¿no? cada cosa de ahí tiene su historia ¿no? cada rincón tiene su propia simbología en ambos llenos de cultura de arte de arte ¿no? entonces hay muchas cosas por hacer por seguir haciendo como comisión como ciudadanos pero lo importante y el mensaje más interesante de de Oaxaca sin custodia es que le demos mayor importancia a la prevención porque prevenir es vivir ¿no? Perfecto pues con estas palabras del Teniente Manuel Guzmán nos vamos nos despedimos amigos muchas gracias por habernos acompañado no se olviden de visitar nuestra página de PACE de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina el número cincuenta y uno seis ochenta y ocho sesenta y nueve ochenta y uno queremos enviarle una un saludo y un abrazo a nuestra gerente general la doctora en Derecho Gregorio Hortensia Castellanos Chávez y a nuestro amigo maestro y productor el licenciado Cornelio Merlin Cruz por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa de Oaxaca sin custodia que se transmite todos los miércoles a partir de las ocho de la noche con el teniente Manuel Guzmán y una servidora Monserrat Toribio nos vemos y escuchamos la próxima semana gracias teniente gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó